Por morosidad de los concesionarios de las diferentes alianzas de transporte, no cumplieron a tiempo con la revisión de unidades, sin embargo, aún están en tiempo y forma de cumplir con la revisión que le exige Cevitra, abundó así el presidente de la Alianza de Transportistas de la Cuenca del Papaloapan, Guadalupe Contreras Magallón. Mira, lo que pasa yo creo que sí es un poco de morosidad por parte de los compañeros transportistas. Ahorita que se nos venció la concesión y necesitamos renovar, por lógico, tenemos que presentar las unidades, pero estamos en tiempo y forma, todavía nos dieron hasta 15 días, que es el plazo que se nos vence para la revisión, y espero que cumplamos en ese plazo. Argumentó el dirigente de transportistas de urbanos y suburbanos de la ciudad que este martes los concesionarios de las diferentes líneas de transporte sostuvieron una reunión con la coordinadora regional de Cevitra, Ana Luz Azamar Palma, quien les notificó que este fin de semana les revisarán las 150 unidades que le faltan de su revisión y cumpliendo así, se viene la renovación de las concesiones. Pues mira, ahorita acabamos de salir de una reunión con la contadora Ana Luz, y ciertamente, a lo mejor nosotros, muchos de los compañeros hemos cumplido con una revisión que tenemos que hacer las unidades, ya nos pusimos de acuerdo con ella, vamos a empezar a partir del, quizás el fin de semana, de hecho, platicamos con ella a ver si el 3 sábado y domingo nos pueden revisar las unidades, y en realidad eso es lo que andamos haciendo para ver lo de la renovación de la concesión, pues a lo mejor alrededor de 150 más o menos, me imagino. Pillo Contreras dejó en claro que no ve ninguna presión o línea política del gobierno del Estado hacia los transportistas ante la revisión de las unidades, pese que se escucha en los corrillos políticos que los están presionando con estas revisiones para apoyar al ex titular de Cevitra en el Estado, José Estefan Garfias, quien va a buscar la candidatura a la gobernatura del Estado por la coalición. Pues mira, hasta ahorita no nos han hecho ninguna petición, de hecho nosotros yo creo que cada quien, pues como viene la política, cada quien vamos a ver a quien, al menos como transporte, nosotros todavía no hacemos la reunión para ver a quien, pues en su momento a lo mejor vayamos a apoyar. Pero ahorita por parte de la Secretaría no se nos ha impuesto nada, simplemente están cumpliendo con los requisitos que los marca la ley y es lo que estamos haciendo, pero no se nos ha impuesto, pues algo. De hecho, con el secretario ni hemos impulsado para ahorita en ningún momento, no ha habido, ahora sí que una presión por parte de ellos. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.